¿Buscas una herramienta fácil e intuitiva que te permita realizar diagramas como estos? Pues quédate a ver este vídeo porque hoy vamos a ver qué es Creately y cómo puedes utilizarlo para realizar todo tipo de diagramas. Mi nombre es Roxana Falasco y soy la creadora de videocursosonline.com y en el vídeo de hoy vamos a ver lo que te ofrece esta herramienta y cómo poder utilizarla para realizar tus diagramas. Podrás dibujar y realizar diagramas de manera colaborativa porque es una herramienta que te va a permitir trabajar en remoto colaborativamente con tus compañeros. Tiene más de mil templates y formas disponibles para utilizar, es súper intuitiva y además tiene integración con Google Drive y Slack, lo cual hoy en día es súper útil. Dime en los comentarios si conocías esta herramienta. Si no estás suscrito al canal ya sabes suscríbete que es gratis y si al terminar de ver este vídeo te ha sido útil te agradezco enormemente que lo compartas. Y ahora sí, vamos a ver cómo hacer diagramas con Creately. ¡Vamos a verlo! Se trata de una herramienta 100% online, por lo que para poder utilizarla necesitaremos tener conexión a internet y en un navegador escribir creately.com. Te dejaré la URL del programa en la descripción de este mismo vídeo para que te sea más sencillo acceder. Aprovecho para comentarte que yo estoy utilizando la versión en inglés, pero este programa se encuentra disponible en español. Para acceder a la versión en español simplemente debes acceder a la página web creately.com.es y como puedes ver ya se encuentra toda la interfaz en español. Bien, una vez hemos accedido a la página web es tan sencillo como introducir aquí nuestra dirección de email, clicar en el botón Start Drawing y con esto tendremos acceso al plan gratuito que como puedes ver nos ofrece muchísimas opciones disponibles para utilizar. Podemos directamente empezar ya a crear un documento en blanco o utilizar una de las muchas plantillas que nos ofrece el programa. Por ejemplo, diagramas para bases de datos, mapas mentales, organigramas para sitio web, secuencias UML, diagramas de red. Bueno, como puedes ver hay muchísimas, pero muchísimas opciones disponibles. Es más, desde aquí a la izquierda tenemos organizadas las plantillas por tipos. Por ejemplo, en la sección Educación vemos todas las plantillas disponibles que tenemos. Si accedemos también al apartado de IT, aquí vemos estas otras plantillas, estos otros modelos y como puedes ver está todo dividido por categorías para que nos sea más fácil acceder al apartado que estamos buscando. Bien, antes de comenzar a utilizar el programa quiero que le echemos un vistazo. Voy a acceder de nuevo a la página principal y vamos a echarle un vistazo a los planes que tiene esta herramienta. Como te comentaba, puedes empezar a utilizarla sin pagar nada utilizando la cuenta gratuita. Pero como puedes ver, la cuenta personal son solo 4 dólares al mes y te ofrece muchas más características como documentos privados y limitados, limitados directorios para almacenar tus creaciones, hasta 5 colaboradores. Puedes exportar tus creaciones en alta resolución y tienes 4 tipos de importaciones y exportaciones. Te recuerdo que te dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que te sea más fácil acceder a la herramienta. Y antes de dar paso al tutorial, quiero remarcar dos características muy interesantes de este programa. Es que te permite la integración con Google Drive y con Slack, lo cual está súper bien porque si tú estás acostumbrado a trabajar con Google Drive, como puedes ver, puedes administrar documentos y carpetas directamente desde tu Google Drive. También mantiene automáticamente todas las versiones de tus archivos en Google Drive y te permite compartir y administrar los permisos a través de Google Drive. De la misma manera, también te permite todas estas características si utilizas Slack, lo cual está súper bien porque hoy en día casi todos utilizamos o bien Google Drive o Slack. Y por supuesto, recordarte que esta herramienta es colaborativa, por lo cual si tú vas a trabajar con más gente, si tienes alumnos, por ejemplo, con los que quieres compartir tus creaciones o bien compañeros de trabajo, esta herramienta es 100% útil para el trabajo en remoto. O sea que son tres características que yo considero fundamentales, así que me voy a loguear con mi cuenta personal. Ya estoy aquí logueada con mi cuenta personal. Vamos a crear un nuevo documento. Para ello pulso en la opción Añadir documento. Como puedes ver, aquí tenemos las carpetas que con esta cuenta que tengo yo puedo crear hasta cinco carpetas, lo cual es muy útil porque, por ejemplo, puedo añadir una carpeta para mapas mentales. Voy a renombrarla, se renombra desde aquí arriba y podría crear otra carpeta, por ejemplo, para diagramas. Bien, voy a pulsar en Añadir un documento. Voy a crear un documento de tipo educación. Por ejemplo, vamos a crear, hay muchísimos disponibles como puedes ver. Vamos a seleccionar, por ejemplo, una plantilla de biografía. Y aquí tenemos nuestra plantilla. Lo primero que vamos a hacer es renombrar el documento. Por ejemplo, en mi caso voy a crear una biografía de Miguel de Cervantes. Así que ponemos aquí Miguel de... Con esto ya tenemos el documento renombrado. Como puedes ver aquí a la izquierda hay un montonazo de formas que podemos utilizar. Primero vamos a comenzar a editar nuestro documento. Ahora veremos estas formas de aquí. Nombre de la persona, pues ponemos aquí Miguel de Cervantes. Y aquí, como puedes ver, ya nos da como una serie de pasos, una serie de ideas que podemos completar en cada uno de los cuadros. Por ejemplo, quién es, por qué es importante, fecha de información de su fecha de nacimiento, eventos importantes. Así que, por ejemplo, vamos a rellenar aquí con su información de nacimiento. He echado mano de la Wikipedia. Tenemos aquí la información que nos ha ofrecido la Wikipedia. Podemos, como puedes ver, cuando hago doble clic sobre el texto, puedo darle formato. Por ejemplo, suponemos que quiero resaltar la palabra Alcalá de Henares. Pues la selecciono y clico aquí para convertirla en negrita, como puedes ver. Así, vamos a ponerlo así. Podemos, por ejemplo, poner cursiva, itálica. Y también podemos subrayarlo, tacharlo y cambiar el tamaño de la fuente. Si vemos que es muy pequeña o muy grande, pues desde aquí podemos variar su tamaño. Y también, por supuesto, si seleccionamos una parte del texto, podemos cambiar su color. Y si queremos enlazar parte del texto, simplemente clicamos, seleccionamos una parte del texto y con la última opción podemos añadir un hipervínculo. Es decir, añadir un enlace a esa palabra. Bien, y así iríamos completando cada uno de los recuadros. Y bien, creo que con esto te vas haciendo una idea de cómo podemos seguir editando esta biografía. Vamos a dejarlo aquí y vamos a ver entonces las opciones que tenemos aquí a la izquierda. Por ejemplo, podemos añadir nuevas formas. Supongamos que yo necesito añadir otro cuadro más, pues simplemente clico y arrastro. Y con esto estaría insertando otro recuadro más, que como puedes ver desde las esquinas, puedo ampliarlo. Si clico y arrastro, puedo moverlo. Y con estas opciones de aquí, lo que me va a permitir es añadir otra forma. Por ejemplo, vamos a añadir esta. Y como puedes ver, se ha vinculado esta forma con esta de aquí arriba. Por lo cual nos resulta muy cómodo, porque simplemente tenemos que clicar en este más y se van vinculando nuevas formas. Ya sea por arriba, por abajo o por los laterales. A esta forma que hemos creado, también podemos cambiar su color. Simplemente si la seleccionamos una vez, como puedes ver, podemos dibujar un nuevo conector. Es decir, que salga un nuevo conector de esta área. O podemos cambiar su estilo. Por ejemplo, podemos ponerle este color. Y también podemos hacer que la forma se pase hacia atrás. Es decir, que esté detrás de todo. Enviar uno hacia atrás, otra hacia delante. O bien traerla completamente hacia el frente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo la sitúo aquí. Como puedes ver, está delante. Pero si clico aquí, puedo enviarla hacia atrás. Bien. Para borrar una forma, pues simplemente la seleccionamos. Como la tengo yo seleccionada ahora. Y pulso la tecla suprimir del teclado. Con esto estaríamos suprimiendo la forma. El conector podemos también suprimirlo de la misma manera. O podemos vincularlo a otra de las formas. Por ejemplo, lo muevo hasta aquí. Y como puedes ver, lo he vinculado a la opción principal. A núcleo principal. Con esto ya quedaría vinculado para siempre. Una opción interesante. Si esta forma que acabas de crear te ha gustado. Y quieres replicar la misma forma. Simplemente tienes que pulsar botón derecho sobre la forma. Y escoger la opción duplicado. Con esto te voy a duplicar la forma, como puedes ver. Pulsamos suprimir y la suprimimos. Vale. Tenemos muchas más formas disponibles desde aquí, como puedes ver. Y también tenemos, por ejemplo, flechas. Formas de bloque. Estrellas, como puedes ver. Por ejemplo, podríamos insertar unas por aquí. De la misma manera que hemos hecho con esta forma, también podemos vincularla a otra de las formas. Cambiarle su color, añadir conectores, duplicarla. Y por supuesto, eliminarla. Si pulsamos la tecla suprimir de teclado, la estaremos eliminando. También puedes, pulsando botón derecho, seleccionando la opción borrar. Si tienes más fácil. ¿Qué otras opciones tenemos por aquí? Pues también tenemos la opción texto. Si clico aquí, puedo insertar un texto. Como puedes ver, podría insertar, por ejemplo, el título de mi diagrama. Por ejemplo, pondríamos biografía de Miguel de Cervantes. Seleccionaría todo el texto. Le daría un formato. Un formato, por ejemplo, así. A tipografía más grande. Negrita. Cambiaría su color, por ejemplo, aquí a verde. Y lo situaría por aquí. Listo. También tenemos las opciones de línea. Pues simplemente es para crear nuevos enlaces entre una forma y otra. Clicaría aquí en línea. Como puedes ver, estaría creando una línea que podría ir vinculándola a las formas. Simplemente clicando, arrastrando y situándola encima de la forma. Y así estaríamos vinculando esta forma con esta forma de aquí. Podemos también enviar la línea al fondo. Enviar hacia atrás. Traer hacia adelante o traer al frente. Y también podríamos cambiar el formato de la línea. Vamos a traerla al frente, por ejemplo, para que se vea. Y también podríamos cambiar el estilo de la línea. Desde aquí podemos coger si es curvada, si tiene ángulo. Y otras opciones, como puedes ver aquí. Y también, si queremos que en lugar de ese tipo de línea, sea una flecha hacia la izquierda o bien hacia la derecha. Y también, por supuesto, cambiar su estilo. Como puedes ver, es muy sencillo de utilizar y muy cómodo este programa. Otras opciones interesantes que quiero que veas es que desde aquí abajo a la derecha tenemos la opción de seleccionar. Que es la opción que estamos utilizando ahora. Es decir, yo clico sobre un elemento, lo selecciono y lo modifico. Pero también podemos escoger la opción de mover. ¿Qué significa esto? Pues como puedes ver, el cursor ha cambiado de forma. Y ahora podemos mover el área de dibujo, el área de trabajo, el layout, como se suele llamar. Vale, tenemos también para alejar la vista. Como puedes ver, tenemos bastante área disponible para nuestro trabajo. Podemos ampliarlo muchísimo, como puedes ver. El icono con forma de teclado nos da los atajos de teclado. Que como siempre digo, esto es súper útil si utilizas un programa muy a menudo. Conocerte los atajos de teclado, ya que te va a hacer luego mucho más fácil trabajar con el programa en cuestión. Y como puedes ver, tenemos los típicos atajos de teclado, como copiar, pegar, borrar. Pero también hay otros muy interesantes, como el duplicar, cancelar acción, agregar un hipervínculo. Lo cual, si utilizas mucho el programa, te aconsejo que te aprendas los accesos directos a atajos de teclado del programa. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos a la derecha que podemos ampliar la información de nuestro trabajo. Como puede ser el tamaño y la posición que tiene nuestro trabajo. Las opciones de texto. En el caso de que tengamos seleccionado, por ejemplo, un texto. La fuente que se está utilizando. Si quieres cambiar la tipografía, ya sabes, desde aquí lo puedes hacer cómodamente. Seleccionar otra de las tipografías que nos ofrece el programa. Y el color de texto que tiene de manera predeterminada. Que también podríamos cambiarlo desde aquí, al igual que la posición del texto. Aquí, comentarios. No hay comentarios, como nos indica ahora, sobre este documento. ¿Para qué es útil esta opción? Pues para trabajar de forma colaborativa. Esta es una herramienta excelente para trabajar con muchas más personas. Por ejemplo, podríamos dejar aquí un comentario, añadir comentario. Clicamos aquí. Añadimos un comentario, por ejemplo, en esta área, en esta forma. E indicamos que nos falta completar esta forma, por ejemplo. Falta añadir información en esta área. Pulsamos Enter y como puedes ver, ya ha quedado el comentario realizado. De forma que otra persona, otro de nuestros colaboradores, o un alumno, por ejemplo, cuando venga a trabajar en esta biografía, en esta tarea que hemos creado, le aparecerá este comentario. Podrá verlo. Falta añadir información en esta área. Si nos situamos aquí y clicamos sobre este icono, veríamos el comentario. Si queremos borrarlo, tan sencillo como clicar y seleccionar borrar. Bien, un detalle importante. Si cerramos la opción comentarios, como puedes ver, no se ve, para que no nos moleste en el momento que estamos trabajando con el documento. Así que para ver los comentarios, muy importante clicar aquí y aparecerían todos los comentarios que hayamos añadido en nuestro documento. Te recuerdo, esta es una herramienta colaborativa, así que te sugiero que la utilices con tus alumnos, por ejemplo. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos aquí a la izquierda, echarle un vistazo, a agregar imagen, que esto aún no lo hemos visto. Tenemos aquí nuestro trabajo realizado, pero no tenemos ninguna imagen. Simplemente seleccionamos en la opción agregar imagen, de aquí de la izquierda, y esto nos va a permitir importar imágenes que tengamos en nuestro disco duro. Así que clicamos importar. Podemos directamente dejar quedar los archivos aquí, como nos indica, o bien examinar. Atención a esto, podemos importar muchos formatos de tipos de imágenes, como puede ser SVG, PNG, JPG, BMP, GIF, incluso ICO. Y siempre y cuando el archivo no ocupe más de 2 megas. Así que vamos a clicar en examinar y vamos a importar una imagen. Voy a seleccionar esta imagen aquí de Miguel de Cervantes, que he obtenido de la Wikipedia. Subimos el archivo. Y listo. Como puedes ver, ha sido muy sencillo. Ahora, desde una de las esquinas, pues podemos reducir el tamaño del archivo. Si mantienes pulsada la tecla mayúscula, a medida que reduces su tamaño, como puedes ver, mantiene las proporciones. Porque si no mantienes pulsada la tecla mayúscula, pasará esto. Que la imagen perderá sus proporciones. Pulsamos CTRL-Z para deshacer el cambio. Entonces pulsamos mayúscula y reducimos el tamaño. Así, por ejemplo. Y podremos insertar la imagen aquí. Vamos a borrar esto de aquí. Y utilizamos este conector para unir el nombre a la imagen. Clicamos aquí. Ahí. Y ahora está unido. Como puedes ver, si yo muevo la imagen, el conector ya se ha unido a la forma. Ojo, a la imagen también podemos añadirle texto. Si queremos añadirle un texto de bajo, por ejemplo, foto de Miguel de Cervantes. Podemos hacerlo como puedes ver. Y de esta forma el texto ya queda vinculada a la imagen también. Recuerda, desde aquí también puedes darle formato al texto para que se vea un poco mejor. Por ejemplo, seleccionaríamos todo el texto. Ponemos en negrita. Y le cambiaremos el color, por ejemplo, a rojo. Y incluso vamos a hacer que este texto de aquí, para que lo veas, vamos a vincularlo a la página de la Wikipedia. Clicamos aquí y añadimos un vínculo. De esta forma, si por ejemplo compartimos este documento con nuestros alumnos, al acceder a él, pues desde aquí pueden clicar y obtener más información de Miguel de Cervantes en el vínculo que ha dejado que les llevaría a la Wikipedia. Bien, ya hemos visto la opción carpeta entonces, que tenemos nuestras carpetas. En este momento esta creación estaría dentro de la carpeta diagramas. Tenemos también la opción de agregar imágenes, que como puedes ver aquí aparecerían todas las imágenes que hemos importado de nuestro disco duro. Tenemos también la opción formas, que ya la hemos visto, que nos permite añadir nuevas formas a nuestro documento. Y por último tenemos la opción de Google Search, que es todo lo que nos va a permitir, por ejemplo, si yo busco aquí Cervantes, me va a devolver imágenes que podemos utilizar directamente desde el propio Google, que son imágenes libres de uso. Entonces, simplemente desde aquí podríamos, por ejemplo, añadir esta imagen, esta otra o esta. De la misma forma que hemos buscado esto, pues podemos buscar cualquier otro tipo de palabra y nos devolverá imágenes asociadas a esa palabra. Bien, entonces ahora con nuestro documento realizado, simplemente pulsaríamos en el icono de aquí arriba a la derecha, Ver, y como puedes ver, veríamos de una forma mucho más clara nuestro documento. Ahora, lo único que nos quedaría exportarlo, pues clicamos aquí en Exportación y nos va a permitir exportarlo tanto a PNG, SVG, JPG e incluso PDF. Clicaríamos en una de las opciones y ya tendríamos la exportación realizada en uno de estos formatos. Recordarte que este detalle de exportación únicamente podremos hacerlo si disponemos de una versión de pago, una versión personal, por ejemplo. En la versión gratuita no podrías exportar el documento en estos formatos. Comentarte ese pequeño detalle. Volvamos a la Home de Kriely. Simplemente accedemos a appkriely.com. De esta forma regresamos a la página principal de nuestro proyecto y vemos aquí entonces que dentro del directorio de diagramas tenemos nuestra creación. Quería comentarte que desde aquí puedes duplicar este diagrama por si quieres reutilizarlo para otra biografía. Puedes moverlo, si quieres moverlo, de directorio, de carpeta o bien puedes borrarlo. Y obviamente también desde aquí puedes añadir un nuevo documento. Una opción que también quería remarcar es la opción Compartir. Si clicamos aquí podemos compartirlo con más personas. Simplemente deberíamos indicar aquí un correo electrónico y podríamos por ejemplo indicar que esta persona puede editar. Si simplemente queremos que vea nuestra presentación pero que no pueda modificarla seleccionaríamos la opción Vista. Te recuerdo que esta herramienta es muy útil. Por ejemplo vamos aquí a la opción de mapas mentales. Vamos a añadir un nuevo documento. Y te recuerdo una vez más que dispones de muchísimos diagramas para poder utilizar. Por ejemplo a mí me encantan particularmente utilizar mapas mentales sobre todo para organizar la información de mis cursos. Cuando voy a crear un curso nuevo generalmente utilizo un mapa mental porque eso me facilita ver la estructura general del curso. Así que recuerda desde aquí simplemente tienes la opción por ejemplo de crear un mapa mental. Seleccionarías esta opción y como puedes ver al haber seleccionado otro tipo de documento tenemos otras formas distintas para utilizar. Por lo cual es muy importante que en la opción principal cuando escojas la plantilla que vas a utilizar selecciones la plantilla adecuada a tu trabajo. Por lo tanto ten presente esto que en el momento que añadas un documento selecciones un documento específico. O bien puedes empezar con un documento en blanco seleccionando la primera opción. Esto te dará la opción de utilizar todas las formas posibles que dispone el programa. Si clicamos aquí abajo en buscar más formas aquí tenemos todas las formas disponibles que tiene este programa. Seleccionaríamos las que más nos interese por ejemplo IT Networking. Podríamos seleccionar esta, esta de aquí. Iconos, seleccionamos aquí iconos de educación. Y como puedes ver a medida que yo voy marcando las opciones van apareciendo aquí. Te recomiendo que no las añadas todas y no ve añadiendo aquellas que vayas necesitando. Si no vas a tener esta barra de aquí saturada de formas. Y bien, ¿qué te ha parecido? Aquí es una herramienta muy completa y sobre todo muy fácil de utilizar. Lo cual te va a ser muy útil si por ejemplo tienes que realizar diagramas para un trabajo. O bien como profesor quieres realizar un diagrama, un organigrama o un mapa mental para tus alumnos. Esta herramienta te va a ser muy pero que muy útil. Ya sabes, si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas que es completamente gratis. Y recordarte que si este vídeo te ha sido útil te invito a que lo compartas. Te lo agradeceré muchísimo. Nos vemos hasta el siguiente vídeo. Chao.